Están debajo, no he dado nada, ¿no? No, sí da, pero está durando mucho Ah, el cooldown Voy a por caca Vale Ah, voy yo también, voy yo también ¡Rode! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Salvadme el cadáver! ¡Salvadme el cadáver de Rode! Me lo han quitado ¿Qué decías, Juan? ¿Qué decías? ¿Qué está diciendo, Juan? Me gustaría... El doble de come mierda por matar a alguien cagando Es un cabrón ¡Qué hijo de puta! Juan, necesito, o sea, necesito algo Este cerdo, ¿por qué no me da comida, Juan? O sea, esto es lamentable Te ayudo, te ayudo, a ver ¿No me da? ¡No, no, no, no! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, hijo de puta! ¡Juan, hijo de puta! ¡Juan, hijo de puta!